Se habilitó nuevamente este sendero en el Parque Nacional Iguazú. Esto después de estar cerrado por el control y monitoreo por parte de los guardaparques nacionales por avistaje de un puma en la zona de este miércoles fue. Y se habilitó nuevamente este sendero ya que no se encontraron indicios ni huellas de presencia del felino en el lugar. Los guardaparques evaluaron la situación y se decidió que están dadas las garantías para que los visitantes al Parque Nacional Iguazú puedan recorrer los distintos circuitos senderos y pasarelas con toda seguridad. Esta medida fue tomada por precaución y se activa este protocolo siempre que sea necesario. Recordemos que la fauna está en su hábitat natural y es posible que tengamos estos avistajes en el Parque Nacional Iguazú. Hay que dar prioridad al cuidado de estos recursos naturales y la seguridad de los visitantes. Por eso se había cerrado este sendero, pero ahora ya avisan desde el propio Parque Nacional que está habilitado el sendero verde. Es información que la encuentran en www.noticiero12.com